The Sweetest Team, Norma Malavé, mejor conocida como Nena Castro del pueblo de Abucoa, se dedica a la repostería. Hace 10 años, pero la pandemia trajo muchos cambios en su vida, haciendo que quedara sin empleo. Fue The Sweetest Team que la mantuvo ocupada y trabajando en la actualidad ya consiguió empleo, pero continúa tras su sueño de tener su propio local, ya que su mayor motivación es, mira, su pequeño de 5 años, a quien le muestra que no importa la situación es, lo importante es seguir luchando por nuestros sueños y nosotros lo estamos anunciando aquí porque nosotros admiramos mucho a la gente que en esta pandemia, que en esto que ha pasado, se reinventaron y echaron para adelante y ustedes lo pueden auspiciar, mira, la pueden llamar al 787-388-1314, 787-388-1314 o búsquenle en las redes sociales, así mismo, mira cómo está ahí, ahí mismo, búsquenle en las redes sociales y dale like. Nosotros vamos a una pausa, este es Puerto Rico Gala, vengo ya.